Juan Calderón Ibarría, Coordinador Regional de Programas Sociales del Estado, informó que este lunes se reanudó la entrega de mi pasaje solo para estudiantes. Quedaron 200 estudiantes pendientes y para la entrega deberán de llevar INE, CURP, comprobante domicilio, credencial de la escuela e impresa su cita. Cabe mencionar que la entrega será hasta el 18 de abril y solo en la unirse, en el horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Sí, bueno, el programa se había cancelado por la contingencia del COVID-19 y ahora vuelve a abrir sus puertas para darle continuidad al programa, ya que nos habían quedado un aproximado de 200 estudiantes que no habían podido recibir por la contingencia, pero gracias al gobierno del estado se abre para hacerles entrega, de hecho ya han estado llegando algunos, son aproximadamente 200 y va a ser del 30 de marzo a lo que es el 18 de abril, van a tener dos semanas para que puedan venir aquí al unirse nada más. Comentó que es importante que acudan ya que pese a la contingencia se llegó a un acuerdo con las empresas de transporte para que puedan ser validadas las tarjetas, aun cuando no hay clases en estos momentos. Nos permitieron que aunque no están yendo a la escuela los estudiantes puedan ser utilizados estos pasajes con los camiones, se llegó un acuerdo para que aunque no debemos de salir de casa, hay algunos que tenemos que hacer necesidades básicas, ir a hacer alguna compra para poder estar en nuestra vivienda y pues le están permitiendo a los estudiantes seguir contando con este servicio. Cabe mencionar que el padrón tanto de estudiantes como de adultos mayores y personas con discapacidad es de arriba de 6.000. Asimismo se cuentan con las medidas de higiene, gel antibacterial y las sillas tienen una distancia para evitar contacto con otras personas, entre otros. Cabe resaltar que este lunes también se pudo observar más gente en las diferentes áreas de la Unirse. Con imágenes de Edi San Juan, CPC Noticias, Brenda Beltrán.